Hola people, muy buenos días señores. Hoy en el top tenemos un tema muy interesante. Vamos a dar un viaje magistral por los ríos más importantes e impresionantes del mundo. Esos ríos que de verdad atraviesan ciudades y que el mundo los reconoce por su gran, magnífico evento que hace sobre la tierra. Así como esos ríos que serpentean la selva como el río Amazona y otros que hacen culto a una belleza magistral en distintas ciudades del mundo. Y por eso hoy vamos a conocer la importancia que tienen estos ríos no solamente para la vida humana sino que también para esas ciudades que tienen la oportunidad de apreciar la belleza que ellos poseen. Y por eso vamos a empezar con uno que se dice que es el río más largo del mundo. Es el río Las Amazonas. Tiene aproximadamente 6,800 kilómetros de longitud. Tiene el honor de ser el más largo y más caudaloso del mundo. Que se desliza entre las junglas de nueve países suramericanos proporcionando un santuario a más de 400 tribus indígenas y a una de cada 10 de las especies conocidas en la tierra. Sumamente grande es este río, el Amazonas, que atraviesa varios países de Sudamérica. Es bien caudaloso y bien exótico porque las personas, pues su forma, así como serpiente que atraviesa la jungla, lo hace ser uno de los más extraordinarios y de verdad es uno de los más grandes del mundo. Y la importancia, lo que aporta para esos países y a la vida humana. También tenemos el río El Ebro. Eso es en España. El Ebro tiene aproximadamente 930 kilómetros cuadrados y atraviesa unas siete ciudades autónomas de España. Es el río más caudaloso de España que tantas veces actúa simplemente como la fachada más pintoresca de Zaragoza. Es ahora su calle mayor que vertebra a ambos lados al crecimiento urbano de la ciudad e invita al paseo de ciudadanos por sus orillas. Este es el principal legado de la exposición internacional celebrada en Zaragoza en el verano. Miren qué belleza es este río que de verdad atraviesa varias ciudades de España, como así dice, y que aporta una gran importancia. Para el mes de abril, este río se desbordó y ocasionó unas ciertas situaciones en España, pero la situación ya se mejoró en esa ciudad, en ese país español. Pero también tenemos en Estados Unidos el río Mississippi, que aunque ocupa el cuarto lugar como uno de los más grandes del mundo, tiene una longitud de 3,734 kilómetros. Y como les dije, ocupa la posición número cuatro en el ranking de los más grandes del mundo. La procesión de los íconos de barcos de vapor por el río Mississippi sigue alimentando el ícono de romanticismo de haciendas. En 1997, el presidente Bill Clinton designó dos sesiones como el Alto y el Bajo Mississippi, haciéndole culto a este río que atraviesa también varias ciudades de Estados Unidos y que aporta una parte importante en el sistema fluvial de ese país. Por eso, el río Mississippi también lidera esta lista en el ranking de los más importantes y largos del mundo. Pero este, que está aquí en la posición ya número cuatro, el río Nilo es uno de los que más conocemos. Está ubicado en África, con una longitud de 6,853 kilómetros. Es el río, es el segundo río más largo del mundo, le sigue al río Amazonas. Justamente se ubica en esa posición. Y el río Nilo, desde el Valle de los Reyes a Luxor, con los templos faraónicos a sus orillas, el padre de todos los ríos ejerce de columna vertebral de Equipto y presume que haber enmarcado una de las civilizaciones más espléndidas del mundo antiguo. Este río Nilo se divide en dos, Nilo Blanco y Nilo Azul. Como ven en pantalla, los turistas siempre pasan por el río Nilo a través de unos cruceros que excursionan y dan la vuelta a todo lo largo de este río. Es muy emblemático, también atraviesa Egipto y el Nilo tiene una peculiaridad de que este sale y se desborda hacia la tierra en cierta época, como para los 19 de abril y este deja la tierra un poco fértil y aprovechable para esas personas de allá. Es muy importante el río Nilo, muy importante lo que él aporta a la vida humana y de verdad se ocupa en esa posición por ser uno de los más grandes del mundo. Desemboca ahí mismo en el mar Mediterráneo. Y por último tenemos el río Rín. Este río que están viendo ahí, miren qué belleza. Entre las montañas atraviesa una ciudad y el crucero también aporta también la oportunidad de ser disfrutado por crucero. Es una buena manera de ver muchas de las ciudades portuarias de Alemania y algunos de los castillos más bonitos del país que toman asiento a sus orillas. Más allá de esta importante vía de agua, conecta con Australia, Hungría y Países Bajos. Esos son los países que atraviesa el río Rín, que también ocupa la quinta posición como uno de los ríos más grandes e importantes del mundo. Pero no dejamos atrás que también tenemos aquí en República Dominicana nuestro Yaque del Norte, que aunque es pequeñito, tiene solamente 296 kilómetros comparado con esos mega ríos, con esos monstruos de río. Tenemos también aquí el Yaque del Norte y, sobre todo, hablar de este tema. No podemos dejar atrás la importancia que tiene de preservar nuestra agua, nuestros ríos, nuestras playas, porque qué pena que nosotros aquí, una celebridad de Estados Unidos, la Kim Kardashian, tenga que decir ¿y qué pasa en República Dominicana? Que esos ríos y esas playas están llenas, rebosadas de basura, porque esos dominicanos quizás no tienen la cultura de reciclar y de mantener las riberas limpias y el tema de la basura. Cuidemos nuestros ríos, que son bastante importantes y aportan mucho a la vida humana. Así que esto fue todo en el top de esta semana. Seguimos con más aquí en Resumen Matinal La Revista. ¡Feliz Viernes, gente buena!